¡Na, na, na, na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Movimiento Naraná! Les saluda tu amiga Carmen Armas, candidata a la presidencia municipal de Tlaxcana. Te invito a que este 5 de junio reflexiones tu voto. Si quieres seguir teniendo el mismo gobierno que ha venido actualmente prometiendo y no cumple, este 5 de junio puedes cambiar la opción. Con Movimiento Ciudadano y con tu servidora Carmen Armas y cambiaremos la forma de gobernar. Cruza el Águila, Movimiento Ciudadano.